Reunión anual en el Palacio de Aranjuez, entre los Reyes y el Patronato del Instituto Cervantes, con la presencia del presidente del Gobierno y tres ministros. Un encuentro que comenzó con el saludo a los patronos para poner en valor una lengua hablada por 76 millones de europeos y que ocupa el tercer puesto mundial en Internet, después del inglés y el chino. Asimismo, Felipe Sesto hizo entrega en su tercera edición del Premio Eñe 2023 al hispanista alemán Jeter Ingerstein, quien en 2008 recibió la condecoración de la Orden de Isabel la Católica por su contribución a nuestra cultura en su país de origen. Es algo muy especial porque es el galarrón más importante para hispanistas extranjeros. Y es que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo. La salud del español, del castellano es extraordinaria, es la segunda lengua del mundo internacionalmente hablando. Después del inglés, ustedes me dirán el chino mandarín. El chino mandarín sí es muy importante, pero el chino mandarín se limita, digamos, a las fronteras de China y algunas otras. Un acto en el que Felipe Sesto celebró la meta histórica del Instituto Cervantes, con sede en 100 ciudades del mundo. Un hito añadió al que pronto se unirán otras. En el centro de Seúl, Corea del Sur, el próximo año, así como nuestras extensiones en África, donde nuestro idioma, por cierto, es uno de los más demandados. Y calificó como un desafío de enorme trascendencia la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la tecnología que definirá, con todas sus disrupciones, nuestro tiempo y que sin duda afectará al aprendizaje, a la enseñanza, a la promoción del español de nuestra comunidad.